Se lleva a cabo la primera copa femenina de fútbol del barrio primero de mayo, un campeonato que reúne a muchas mujeres deportistas del distrito y sus alrededores con un alto nivel competitivo. El torneo se están jugando 11 equipos, ya vamos en la séptima fecha y el torneo cada día el nivel va subiendo mucho, vemos buenos partidos que se están presentando, el liderato lo lleva el equipo Maracaná, seguido por PSG, segundo selección primero de mayo y así sucesivamente equipos que están buscando la clasificación de entrar en el grupo de los ocho. Este torneo se juega los fines de semana y participan equipos de otros municipios de la región, quienes dan lo mejor de sí en cada encuentro en busca de llegar a la final. Bueno, el otro fin de semana tendremos la presencia del equipo de Cimitarra, que ellos de otros municipios vienen cada 15 días a jugar y juegan doblete, ellos iniciamos la jornada dominical a partir de las 3 y media de la tarde y ahí jugaremos los 5 partidos correspondientes. Por el favor de Dios, tenemos pensado que se acabe a mediados del mes de octubre para poder iniciar el torneo navideño de fútbol plus 40 masculino y femenino. La premiación por supuesto es un incentivo para que los equipos se animen y sigan participando de este tipo de eventos deportivos que alienta a las jugadoras a seguir preparándose físicamente. Tenemos una preparación bastante jugosa para las niñas, que ya quedó preestablecida con la organización y esperamos que darle feliz término al torneo. Invitamos a toda la comunidad barranqueña que acerque todos los domingos a nuestra cancha del barrio Primero de Mayo a observar ese gran espectáculo que nos brindan estas mujeres, que cada vez el fútbol femenino está cogiendo alza en nuestra ciudad. La invitación es para toda la comunidad barranqueña para que asista y apoye esta iniciativa que viene desde la Junta de Acción Comunal del barrio Primero de Mayo. ¡Ok, la segunda jugada!